La bebé está llorando, ¿estás ahí? Sí, cariño, yo me haré cargo. Melek, hija, ¿dónde está mi angelito? Mira lo que te trajo, mamá. Mira esto, míralo, mira, mira. Eso es, mi amor. No te pongas a llorar. No llores, por favor, no te pongas a llorar otra vez. Amor, tienes que cargarla. Claro que no. Hazlo. No la cargaré. El biberón está listo, ¿por qué no se lo das? A ver, a ver. Parece que te hiciste de nuevo. Vamos a echar un vistazo, mi amor, ¿sí? Aquí está mamá. ¿Mekmet? Amor, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no.